hola amigos de youtube buenas tardes noches o días bienvenidos a su canal aquí estamos en la colonia san lucas como vieron el vídeo pasado verdad pero hoy inicio el blog del día de hoy este porque primero van a ver primero ya vieron pues más bien el de la colonia san lucas y ahorita el blog del día de hoy que hoy 3 de marzo gracias a dios ya llegamos al 3 de marzo 2 de marzo 3 3 baby aquí ando con pato ya saben y pues venimos aquí ahorita vamos a dar la vuelta apenas a la colonia no este están en otro mundo simulado como se podría decir pato multi-universo así que vamos para allá es muy tranquila esta colonia muy muy tranquila soy respira calma y pasa aquí no hay ni un ruidito nada 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 y no sé si me vean por ahí solo el de los si conectas con el oigan las vacas los pajaritos se escuchan todo muy bonito vamos a dar una vuelta entonces este niño quiere aprender a manejarse digo que sí pero ahorita en el jale porque aquí hay casas y hay carros me da miedo que vaya a ser una cosa que no no por favor que no ahorita me voy a echar de reversa por eso así que ahorita este comenzamos el blog de hoy aquí en esta colonia este tenemos varias cosas en la casa que hacer vamos a pasar al mercado también de regreso y de ahí vamos a ir este no hay varias cosas un chorro de ropa que doblar algunos detalles que voy a hacer en la casa también no sé si me vean ahí si me ven que estaba en contra de luz y este algunos detalles que voy a hacer en la casa y ya lo verán en el durante el blog no durante el día este las vacas tienen hambre creo que no tiene usted bueno vámonos ya está pato queriendo no no le jales duro no le jales duro despacio y adónde vas es para acá miren cómo va pato tratando de manejar darle de este lado o sea sobre eso despacio es que aquí está feo te estoy diciendo y si te queda el el este es muy grandote no si ves bien despacio no deja pisar la piedra ahí vamos ahí vamos despacio despacio baby despacio baby me equivoqué el asiento aquí un poquito más atrás quedé un poquito atrás si tu estás grande pues me lo dejas allá en la entrada de la providencia espérate para allá donde vas para allá donde vas te vas a meter donde no hay fíjate en la marca de los carros ya se ya se como ven al baby ya va a ser mi chofer ahora jajaja no te pegas tanto acá porque hay tierra suelta este para allá despacio despacio que aquí está feo despacio despacio que aquí está feo despacio despacio que aquí está feo despacio que aquí ah pues es ahora aquí en serio es el valor de mi vida hacer esto es fácil sí pero ahorita es fácil porque no tenemos que cambiar nada Despacio, despacio, que no vas corriendo en una carrera Pero se me siente chido Pues sí, se siente chido No hay un carro, ¿verdad? Se te va a parar el carro, muévete No tan duro Despacio Despacio Pero tampoco vayas tan despacio Mira, mira, te vas a pegarle a la piedra No tan recio porque tienes que cambiar velocidad Cambio pues No, que aquí está feo, no puedes ir tan recio, ¿entiendes? Por aquí Míralo, pues, vete para allá, ¿dónde vas? Ay, Dios mío ¿Es lo que hago más? Sí, ajá ¿Por aquí? ¿Aquí es dónde es? Ya no me acuerdo ¿Por aquí es por aquí? Sí, por aquí A ver si les grabo la receta ¿Y ese hijo del mal que creen que hizo ahorita? Trae el corazón temblando No grabé Manejé, manejé, manejé No grabé porque iba a ver evidencia de lo que hizo Y mi esposo nos va a dar una santa regañita Hay un basurerito que está ahí No pises la basura Puede haber vídeos Las llantas ¿Y qué no le siguió? Casi choca con una casa La casa que estaba ahí ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios mío! Mi corazón así ¡Pum, pum, pum, pum! Y yo por instinto Este chamaco no paraba No paraba el carro Por instinto Apagué el carro Pero ya estaba arriba de la banqueta de la casa esa O sea, quedó el carro así No quedó el carro así, literal ¡Ay, como para darle una chinga! ¡Dios mío! Empieza de que se pare ¡Va acelerando más! ¡Más que se me fue el pie! ¡A mí se me fue el pie! Como que no tengo todo de mi pie ¡Ay, no, 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 no Dios mío, Dios, conmigo Así en calles como estas En colonias Yo no te voy a enseñar ¡Ay, ¿por qué no? No, estás loco ¡Ay, no, 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 no! Me equivoqué, mami Me equivoqué Pero sí, no hace esas cosas Por más instinto Apagas el carro para que no estés ahí Pero oírenme Es que mira, tiene volantes allá Por eso, tiene volantes allá Por eso, que seguía avanzando Y iba a caer allá ¡Ay, no, no, no! Es como mira, como si era esto Así Subió, elevó mi estrés Yo tan bonito que venía de ahí De la colonia Tan tranquila Bien ¡Ay, aquí, aquí Se respira tranquilidad Y viene este con sus cosas ¡Dios mío! ¡Ay, no! Bueno Vamos a llegar a la casa Y luego les hablo Bueno, aquí vamos a comenzar Bueno, ya tiene rato Que llegamos a la casa Aquí vamos a comenzar Con la receta De chicharrón en salsa verde Se pone a hervir El tomate verde Obviamente Yo le echo dos chiles serranos Ajá Dos chiles verdes Pojo serrano Como le decimos en México Y ya Ahorita que se hierva bien Ya lo vamos a moler Y ya ahorita les muestro Con que este Recaudo se muele Pero se hierve Una cantidad Más o menos Como medio kilo Más o menos Para que te quede Con caldito Y no se seque el chicharrón Así que esta receta Va para mi amiga Sandra Y mi amiga Sherlyn Que preguntaron Cómo se hace El chicharrón en salsa verde Lo cual es súper fácil De hacer Vamos a molerlo Mientras aquí Ya tenemos la olla Precalentando ¿Qué? ¿Te espantaste? Sí Vamos a echarle Un chorrito de aceite Poco no Bueno mucho Yo al aceite Le acostumbro A quemarle cebolla Es que esta herida Ayudándome Y este Están retajando El cerro allá abajo Y este Cayeron varias piedras Y se oye feo Bien Ahí está Yo este Siempre a cualquier guisado Acostumbro A quemarle Cebolla Al aceite Sí Y ahorita que este Sazonado El aceite Y haya soltado El sabor La cebolla Le echamos Lo que molimos Miren Miren como se pone Triste mi planta Ya se les había mostrado Acá abajo Están retajando Ahí está la máquina Trabajando ¿Ven? Ah, ahorita Esperamos Ya ¿Sí? Oh my God Está tirando Todo el cerro Miren, miren Ahí está Bien A veces A veces Estaba miedo Que se destabilice El cerro Se ponga Débil Pero sí Están retajando Ahí Y ahorita Y ahorita Cae una piedrota Y Edith Se espantó Por el sonido Y como hace un rato Nos tembló Así que estamos Fiscados La cebollita Así Allá Papi Eso Papi Lo molido Lo molido Ni estaba grabando Nada Ya echamos Lo molido En el aceite Ya la cebollita Ya estaba Sofrita Así que Sí Si está muy espeso Le pueden echar Un poco de agua Ya está un poquito Así A mí me gusta Así espesito Lo vamos A echar Un poco de sal Porque recuerden Que el chicharrón Pues viene saladito ¿Verdad? Para que no quede Tan salado Unas pizcas de sal Más o menos Y Vamos a partir El chicharrón Ahorita les muestro Eso sería Todo del guisado De la salsa Pues Aquí como ven El chicharrón De cerdo Sí No es el mejor Que encontramos En el mercado Pero pues sí Es chicharrón De cerdo Así Y lo vamos Bueno Esto es fácil Nada más A partirlo Si no partimos Ahorita Aquí está Otro tanto Nada más Se parte Y ya así Como está Hecho Un pedacito Lo vamos A echar En la salsa Vale Ya así empezamos A echar Todo el chicharrón En la ollita Todo todo De la otra Bolsa También Y hasta Va tronando El chicharrón Cuando Este Se queda Con el Cayenla Salsa Va tronando Y ya así Y ya así Y ahorita si esperamos a que se aguade bien Con la salsa se va a aguadar y va a quedar bien sabroso Esto lo puedes acompañar con frijolitos, con arroz, con lo que quieras Obviamente con tortilla, un taco de chicharón guisado Y pues sería toda la receta Ya nomás a emplatarlo, a esperar obviamente que se aguade el chicharrón Y ya Bueno aquí estoy haciendo pollito para mí porque yo no como el chicharrón Así que estoy haciendo eso El chicharrón ahí quedó, ya comieron el chamaco Falta pato por comer, no ha bajado Y este Están cambiando allá adentro Esta Edith está cambiando El papel tapiste la puerta, a ver les muestro Para que más o menos me entiendan Tengo un proyecto, saben Que también lo verán al rato Yo creo, o si no mañana en el bloque de mañana Con estas lucecitas que prenden luz Esta bolsa que fue el regalo de mi cumpleaños que me trajo mi amiga Kelly Y van a ver lo que voy a hacer Van a ver lo que voy a hacer en la pared de este cuarto de la cadena Ahí me está ayudando Me está ayudando a poner el S ahí Porque ya estaba bien feo, solo están buenos los de abajo Tenía estos que están acá Estos de aquí Van los papeles que tenía ahí Y como este, se pintaron cuando pintaron la puerta de blanco Estaban bien feos Mi esposo los quiso arrancar y quedó un pozo ahí Ven que les decía que no me gustaba Y este, me está ayudando con el Que me sobró del mueble Del baño, que no han puesto todavía Y también voy a forrar este de acá Vamos a sacar todas las cucharas Y cambiarle el papel tapiste de abajo Porque ya está un poco feo Ahorita que me ayuda esta de que está aquí Y este, para volver a este, a tapizarlo Si, mi esposo ya le habló al bañil también Que va acá El mueble que quiero en ese lado Pero pues no ha venido No ha venido, no ha venido ese señor No sé qué Que pase Por acá los paro tantito como que Hago esto Que no me ven Ahí está más o menos Y eso me está secando la Escurrita Ya me empezó a dar hambre Yo voy a hacer la cuchula de mames Tenemos que hacer con pato también aquí Aquí en una casa Vamos a limpiar la puerta Y los azulejos ahí Parece que le digo que como comen O como le hacemos para enunciar la barra El azulejo de la barra está bien chorreado Bien feo Y no ha bajado ahorita este niño Para que me ayude a hacer eso Voy a ir a la parisina Voy a ir a traer mi tela Para hacer las cortinas de mi cuarto Y le digo que me da todo el poco de enfrente Del cerro allá Está un poste con un poco Todo me da en la cara A mí En la noche Y eso no me gusta Así que voy a hacer unas cortinas Para mi cuarto Ya vi la tela El otro día que fui Ya vi la tela Ayer pues que fui al centro Ya vi la tela Y digo De esta mero No Porque yo no escojo Es que no hay ni una tela Que me guste de cortina Así que estoy escogiendo Una briocita Que es de satín De raso Algo así Pero del barato De esa De esa lo voy a meter como cortina Es color moradita Morado con gris Voy a meterle allá Arriba Van a ver que se abre aquí Chulo Voy a mostrar Pero yo creo que mañana Eso lo haría Yo creo que eso Lo haría hasta mañana O sea Les mostraría hasta mañana Porque si no Vamos a hacer un video De 50 minutos Los cuales Quien sabe Cuántos minutos Vayan ahorita Del día de hoy Porque si Este estado Hablando mucho He estado Grabando mucho Y eso es lo que Vamos a hacer ahorita Me falta Transplantar Mi planta La La Este ¿Cómo se llama? Esta que tengo aquí La suculenta La suculenta Que tengo aquí No la he podido Transplantar Transplantar A la otra maceta Más grande Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer ahorita Que acabe de comer Primeramente Dios Y pues si Se me pegó Toda la cebolla Y es lo que más me gusta La cebolla guisada Y pues entonces Nos estamos mirando El día de hoy Aprovechito A los que van a comer O a los que ya comieron Eso es lo que Vamos a echar yo ahorita Bueno pues Aquí ya Son Cinco y media De la tarde Ya quedó Más o menos Limpio Oye No pues Súper limpio Limpiamos Esa parte De abajo Este Todo aquí Quedó bien chido Me trapeó Edith Me ayudó a trapear Gracias a Dios Vea que vino Ya por acá También está Dos que tres Recogido Los trapos lavados Todo Súper súper bien Y vamos corriendo A París Sin la comparto Voy a comprar tela Para mi ventana De allá del cuarto Que les digo Y antes de que sean Las seis Porque creo que a las seis Salen los niños De la escuela Aún hay donde estacionarse De tarde Tan chulo Que se ve Tan precioso ¿Qué andas tirando tú? Aquí andamos En Parísina Y ando viendo Los floreos Para Ahora en primavera Tengo ganas De una jarra blanca Pero aquí no venden Así que voy a comprar Un florero de este Y lo voy a pintar De blanco ¿Qué te parece Mi deota? Súper, ¿verdad? Sí, yo sé que tengo Buenas ideas De comprar un florero De este Y pintarlo de blanco Ah, bueno A ver, vamos Vamos a checar Vamos a seguir Checando Sí Venden un chingo De cosas ¿Pero para ti? Para ti Para mí Que me dijeron Otro día Mamón Miren Aquí ya es Tarde Son Como las ocho De la noche Ay Dios Está prendida La lámpara Ay no Como que no ilumina Este Sí, miren Ya trasplanté La plantita Que tenía aquí A esta maceta Más grande Esta maceta Es la que de mi Me trajo la planta Mi amiga Se secaron Completamente Las flores Y según dicen Que es algo normal Aquí están Los tamotes O las bolas Miren Dice que Eso es normal Que se sequen Así que las tenemos Que guardar en el refri Y sembrarlas En seis meses Para que vuelvan A ser flores No sé La verdad Si sea cierto Pero ya las envolví En el periódico A ver si Sí, sí Y por acá Ya estoy hirviendo Este El agua Para hacer Lo que es Mi soya Ven que les dije Que quería hacer chorizo De soya Ya la voy a hidratar Ahorita Para mañana Hacerlo Y eso estoy haciendo Ahorita Y pues yo creo Que aquí despido Este video Verdad Este Aquí despido Este videito Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por estar aquí Apoyándome Siempre Mil gracias Dios Padre Me los bendiga mucho Y me encomiendo Muchas sus oraciones Por favor Por la salud Y también Hay que orar Mucho por esta guerra Que está En puerta O sea Que está Que está ahí En ese país De Ucrania Muy lejos De nosotros Pero Si hay una guerra Mundial Esto Nos afectaría A todos En general A todo el mundo Así que Este Hay que Hay que orar Mucho Para que eso No pase Para que toque Dios El corazón De ese hombre Y que Esto Pare ¿No? Hay que orarle Mucho Mucho A Dios ¿No? Así que Pues sí Nos vemos En un próximo Videoblog Si Dios Padre Nos lo permite Y hasta la próxima Gracias Gracias por su Gran apoyo Dios me los bendiga Mucho Gracias 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 ¡Gracias!